Máquinas, el video empieza aquí en Vega Larga Vamos para el municipio de Tello, exactamente a la Sierra del Gramal La más conocida Sierra del Gramal Los invito a que sigamos viendo el video, yo sé que les va a gustar Bueno, aquí es la entrada de Vega Larga, pero la ruta es devolviéndonos hacia Neiva Si estamos desde Vega Larga, ya les voy a mostrar si vinieramos desde Neiva por donde es la entrada para llegar allá a nuestro destino Cuando venimos de Neiva, venimos de esa vía de allá para acá Y vamos hacia Vega Larga, que es de donde venimos Nosotros tenemos que meter es por este lado Por este lado de la vía Y de aquí para allá, más o menos a unos 25 minutos según las cosas es que queda Entonces, pues observemos a ver qué, cómo nos va Miren, no, es que uno dice Miren nomás, no nos hemos ido para tan lejos Miren tan hermoso que se ve acá Les voy a hacer otra toma de la parte de atrás Aquí miren Miren esa belleza Y no hemos hecho nada Muy quieto, espera Voy a pasarme por esa que veo Yo me pongo a decir, la carretera está muy buena, aparecen los huecos Eso sí Siempre me pasa Miren tan rico Vamos a hacer un aceleroncito aquí a ver No sabemos qué nos espera ayer la vuelta Bueno, en esta esquina Tenemos que girar hacia la izquierda Pues porque aquí hay una finca, ¿no? Entonces, hacia allá no vamos Vamos es para el centro poblado Llevamos 20 minutos De camino desde el cruce Que les mostré anteriormente Y la carretera Ha estado en un 50-50 Según nuestra guía Ella dice que ya estamos más bien cerca De llegar a nuestro destino Como he visto Cualquier moto puede venir por acá O sea, carro No recomiendo carros particulares La verdad Pues a esta fecha Estoy grabando El 18 de enero del 2023 No recomiendo que vengan carros por acá Porque está muy complicado para carros Aquí, paro acá Y acá vamos a hacer una parada técnica Ah, está la entrada a la sierra Bueno máquinas Ya estamos aquí En la pura puerta De la entrada a la sierra del gramal Pero hay una parada No podemos decir parada técnica Sino una parada para que miremos Anticipadamente Lo que podemos encontrar en esa zona Porque según las cosas Los paisajes de la sierra del gramal Del municipio de Tello Huila Son espectaculares Entonces lo invito a que observemos este Bueno máquinas Les presento a mi prima Adonis Ella es residente En el corregimiento de Vega Larga Huila Y ella fue la que me dijo Que sería un buen lugar para grabar acá Y no tan lejos De Vega Larga para acá Nos hemos echado aproximadamente De Vega Larga para acá Unos 30 minutos Y estamos a una altura de 1166 metros sobre el nivel del mar Según lo que dice acá Ya nos vamos a dirigir Hacia lo que es el pueblo Y pues espero ustedes Disfruten lo que van a ver En este momento Miren Acá hemos llegado al Al centro de convenciones De la sierra del gramal Estamos como en la parte central Se puede decir La parte central Del pueblo Que es el lugar donde Generalmente Se hacen Todo lo que son fiestas Cuando viene alguien aquí A las fiestas Que pues según las cosas Ya vamos a preguntar Dicen que son el 20 de julio Dicen que esto es una putería Dicen que acá es el centro de operaciones Que acá vienen las orquestas Que vienen emisoras Que se cuadra todo acá Es espectacular Que viene gente De San Antonio De Vega Larga De toda esa zona De por allá arriba De Neiva Para disfrutar acá Miren De momento Vamos a irnos De aquí para allá Por esta zona Vamos a documentar De que se trata Y a esperar Que les guste Esto tiene Algo hermoso Como todos los pueblos Bueno miren Por acá estoy subiendo Yo Me dijeron Venga paisano Entrevístenos Voy a mostrar Una bonita familia ¿Cómo es que es su nombre? Rigoberto Olaños Vargas Aquí hermano Eso si Nacido criado No 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 nacido criado Soy 42 años Pero no es de aquí Uy Entonces cuéntenos la historia Yo no es que ya soy cierro Ah ya se considera cierro Ya me siento cierro Ah bueno señor Nací en Cartago Valle Ok Y me crié en Coqueta Ah bueno Ya Yo soy de aquellos mismos Y llegué aquí Y aquí me quedé Bueno Me dieron sope banano Que es la mejor El banano es del mejor De Colombia Generalmente uno No se encuentra una persona Que lo llame a uno Y le diga Después por ahí tímido Salen por la puerta Uno los ve que se asoman Se esconden Pero no Hoy nos encontramos aquí Con don Rigoberto Don Rigoberto Una persona muy espontánea Y muy dispuesta A hablar pues De su tierra Lo que considera ahorita Su tierra Hace rato está la comunidad Atención a que Porque viene un toro bravo Don Rigoberto Que esté en la jugada Porque cuando me arranque Hijo de pucha Tengo que Miren Ahí está Ahí le agarraron las patas Las patas traseras Por recomendación de don Rigoberto Me dijo que subiera la moto Porque Es que Desde que llegamos Estaba la avena Que viene un toro bravo Y pues Se metió por allá Ya están bregando Los muchachos sacándolo Pero ahorita vamos a ir a mirar A ver ¿Qué pasa con el toro? ¿Cómo van? Tengo a documentales ahí Dime dónde está Está difícil la tabla de sacar El animalito allá Está descansando Él sabe que él pesa 800 kilos Y él dice Aquí no me paran Hasta que a mí Me dé la gana Pararme Entonces Nosotros Es una tierra Próspera Acta para lo que usted Haga Ok La comunidad Es muy sana Ok Aquí puede llegar El Extranjero El turista El visitante Que llegue aquí Es bien acogido Sí señor Hospitalidad de hermano Así como usted Pues allá Usted Nos lo vemos Y no hay que llamarlo Mijo Donde viene Cómo es Qué tal Usted quiero enseñar Qué tiene Qué tal Entonces ya En su red Vamos a ver Vamos a ver Hacemos la invitación A que vengan a las fiestas A que vengan a conocernos Aquí hay mucho que ver ¿Cuándo son las fiestas? Para empezar ya por ejemplo 20 de julio 20 de julio Fiestas tradicionales Entonces me despido Diciéndole Gracias a tu canal ¿Listo? Y voy a hacer pan Ok Espero lo disfruten Yo sé que le va a gustar Mucho el contenido Que le voy a hacer Ya voy a hablar con usted Miren ¿Se envuelta o no? Salio No son malias Son muy tronchos Se les fue Miren No lo lanzaron A ponerlo No mano Yo creo que soy mejor Para el lazo Yo que Que estos dos muchachos Bueno máquinas Después de esa entrevista Con don Rigoberto Vamos La casa de don Rigoberto Es aquella Allá quedó la máquina Y vamos caminando Por aquí Les voy a mostrar Lo que es Como la calle principal De lo que es La vereda La sierra Del municipio de Tello Vila Por acá Por ese lado Miren Encontramos unas casas grandes Dice Se vende este predio Donde pronto Alguien que esté interesado Aquí no sé Es como As Como villares Canchas En este lugar Por aquí hay otras casas Bonitas Mira Estas fachadas Estamos así Una buena tienda Full jardín La tenemos ahí Aquí nos encontramos Con la iglesia A mano izquierda En un tono particular Miren Otra tienda acá Bien encerradita Casas bien bonitas Ahorita Voy a Voy a hacer otro video De este lugar Pero mostrándolo En fotografías De todo lo que se pueda ver acá Espero yo les guste Yo pienso que les va a gustar Esta nueva Temática que voy a meter En el canal también Bueno mire Esta es la gallera central Sierra del Gramal Tello Huila Dice Tito Angarita Debe ser el propietario Y aquí es donde vienen Todas las personas De De esta zona Para jugar gallos No falta el cuidandero Ladre Eso hermano Bueno máquinas Yo les cuento Que Ya estuve conversando Por ahí con una persona Y me dijo Que la principal actividad Económica de este lugar Es el banano El banano Es lo que manda La parada por aquí Que el cacao En segunda medida Es el que Pues manda La parada también Pero Que O sea Por sobre todas las cosas La gente es banano 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 Que el mejor banano De Colombia Dijeron Tienen un Buen espacio Hecho para atrás Para que quede más documentado Miren como Se ve la montaña Detrás de esas Casas En esta toma Hacia lo que Nosotros habíamos venido Que parece que Nuestra guía Está aquí Conociendo a una amiga Mucho gusto Señora Mary Como está Yo soy Daniel Molina Soy primo de Adonis Yo tengo un canal De YouTube En el que muestro Los lugares Que generalmente La gente no muestra En las redes sociales En internet Y hago videos Para que la gente Del mundo Conozca Lugares como este Entonces Quisiera que Su merced Mirando acá Me diera un mensaje Para la gente De su pueblo Uno lo más que Interesa es que La comunidad Sea unida Ajá Ok Porque aquí hay Muchas desuniones En este pueblo Ok Perfecto Entonces uno como Comunidad Uno quisiera Que todos Estuviéramos unidos Pero aquí hay Mucho desacuerdo En verdad Ah bueno Entonces Y otra cosa Que los gobernantes De Tello No nos apoyan Ok Para nada Mire ese tal Poli deportivo Como está de cochino Acá no No hay nada De la administración De Tello No funciona Para nada Algo así dijo Don Rigoberto También señora Estamos muy abandona Por parte De la alcaldía De Tello La señora Mery Reyes Nos hizo Nos regaló Una entrevista Esto Y nos ratificó Que el 20 de julio La fiesta Acá Son monumentales Entonces pues Será que va a tocar Venir Un 20 de julio Ahora aquí Por ejemplo Miren ese casero No son tan bonitos Amplio Uy ese árbol Es un árbol Que yo veía mucho En la ciudad de Neiva Y que la verdad Me dio impresión Fue porque no lo he vuelto a ver Y es un árbol Que tiene como Como la horma De la pata De un De una que Del ganado Miren Eso por eso Es lo que me gustaba De esta ojo Pues les comparto Esta historia No He 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 Que yo veía mucho Que yo veía mucho Que yo veía mucho